Demón, sí, el mismo. Ese tipo que se fugó de España metido en el maletero de un coche, el mismo. Ese que va a volver en alfombra roja, lo veremos, ¿eh? Bromas aparte, yo me veo aquí contándoles la alfombra roja a un delincuente, a un prófugo, a un traidor de España. Bueno, va a pelear por incluir el delito de traición en la amnistía para evitar que la tumbe la Unión Europea. Aunque las enmiendas de Junts a la amnistía no han pasado el primer filtro en la Comisión de Justicia de este jueves de ayer mismo, el partido de Carles Puigdemont, del delincuente, del prófugo, del que se hace chico en el maletero de un coche, va a pelear para que el delito de traición se incluya dentro del paraguas de la ley. Lo que se pretende con la inclusión de este epígrafe es amarrar el respaldo, ¿verdad? Sí, bueno, es quitar la posibilidad que lo puedan acusar de eso, es cerrar, podrían decir, el círculo, es una especie de amnistía circular en el que quieren cerrar todos los requisitos que pueda haber para que no quede ninguno, ¿no? Y al final, yo creo que van a hacer cualquier otro, ¿no? O otros similares a este paso, ¿no? O cualquier otro que pueda cometer yo. Exacto, cualquier otro que me pueda cometer yo. Es lo que querrían decir, pero no se atreven. Entonces, cualquier otro robo que yo pueda hacer como Partido Socialista o asesinato... Para mí lo más escandaloso es que la amnistía se haga por el que ha cometido el delito. Eso para mí es lo más escandaloso y lo que vicia totalmente esta ley. Porque además están metiendo enmiendas el propio partido que ha incurrido en que se va a amnistiar. Y le están admitiendo las enmiendas. O sea, el tema es realmente de una desfachatez. Es casi pornográficamente un escándalo político.